Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal, hoy vamos a hacer la merienda Paula, ¿tienes ganas de hacer la merienda? Sí ¿Y tú Sara? Sí Muy bien, vamos a preparar el mantel para hacer la merendita y todas las comiditas Así, vamos a colocar las cositas Venga, picnique en el jardín, picnique en el jardín Bien, coloca, coloca mamá A ver que cositas os he preparado chicas, mirad, una pizza ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rica! ¿Te gusta Sara la pizza? Sí ¿Tienes ganas de merendar? A ver, a ver, pues ponemos unos platitos Uno para ti Paula y otro para Sara A ver Un tenedor para Sara Otro tenedor para Paula Cucharita Cuchillo ¡Uy, qué viento! ¡Mmm, me encanta merendar de campo! Y a vosotras ¿Escucháis los pajaritos de la primavera? Sí Y aquí tenemos el azúcar para después, para el café Y aquí tenemos lo mejor de todo Con el azúcar del café tenemos la jarrita del té Y las dos tacitas Y la pasta de galletas ¡Mmm, las pastitas! ¡Qué ricas! Vamos a sacarlas Pero antes tenéis que merendar la pizza, ¿eh? Mirad, son dos soles ¡Cómo me gustan las galletas! ¡Ay, es que están muy ricas Sara, Paula, eh! ¡Nyan, nyan, 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 nyan! Vamos a pelear ¿Os vais a pelear por ellas? Hay una para cada una, así que no os podéis pelear A ver, ¿qué os sirvo? ¿Una pizza para ti, Paula? ¡Sí, quiero pizza! A ver, quitamos los cubiertos un momento Y te sirvo otra pizza para ti ¡Ay, ñam, 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 ñam! ¡Nyan, nyan, nyan, nyan! ¡Eh, Sara! ¿Te gusta la pizza? ¡Sí! Pues a mí también, mucho Vamos a comer ¡Nyan, nyan, 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 nyan ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Ay, qué ricas! ¡Quiero comer ya postre! Sara, Paula, ¿qué os gusta más de la primavera? A mí los pajaritos ¿A ti los pajaritos, Sara? ¡A mí me gustan mucho las flores! ¿Está calentita la pizza todavía, chicas? ¡Sí! ¡Eh, Sara! Mientras que enfrío la pizza, ¿quieres ir al tobogán? ¡Sí, vamos! ¡Venga, Sara! ¡Tírate tú primero! ¡Yupi! ¡Tírame! ¡Uy, pero qué tropezón! ¡Tírate, Paula! ¡Le tiro! ¡Una, tres! ¡Ya! ¡Qué gracioso! ¡Casi me muero de la risa, Paula! ¡Te han dado media vuelta! ¡Paula, Paula, tírate otra vez! ¡Qué gracioso! ¡Me parto de la risa! ¡Vaya coscorrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué coscorrón me he hecho! ¡Me he hecho una pupa! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay! ¡Qué dolor! ¿Pero qué te pasa, Paula, cariño? ¡Vaya chichón que te has dado! ¡Vamos para el mantel, Sara! ¡Vamos! Que hay que hacerle la cura a Paula ¡A ver, Paula! ¡Que te limpio las pupas! ¡No llores! ¡Mira, que no es nada! ¡Así! ¡Te limpio un poquito! ¡Y ponemos una tirita! ¡Así! ¡Muy bien! ¡No llores! ¡Es lo que tiene el campo! ¡Y jugar! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Venga! ¡Ahora a comer la pizza! ¡Que ya no quema! ¡Mamí! ¡Mira qué flor tan bonita encontré! ¡Anda! ¡Es preciosa, Sara! ¡Me gusta mucho! ¡Te la doy para ti, mamá! ¡Gracias, mi amor! ¡A ver, a ver! ¡Esta para mí huele genial! ¡Me encanta la primavera! ¡Mmm! ¡A ver, mamá! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Te gusta, Paula! ¡Sí! ¡Huele genial, eh! ¡¿Cómo se llama?! ¡Se llaman dientes de tigre! ¿Veis cómo tienen así los dientes? ¡Sí! ¡Uf! ¡Anda! ¡Yo no lo sabía! ¡No lo sabías! ¡Mira, cógela, cógela! ¡Paula! ¡Anda! ¡Qué flor más bonita has encontrado! ¡Yo la he besado! ¡Vale! ¡Mamá, ya he echado el café! ¡Y el azúcar! ¡Ella! ¡Echamos! ¡Un poquito, sí! ¡Es que es la pequeña pequeña! ¡A tomar el té, chicas! ¿Os gusta el té? ¡Está muy rico! ¿Cómo os gusta tomar el té en el campo? ¡Quiero venir otro día! ¡Pues claro! Podemos venir todos los días que queráis ¡Bien! Y si queréis ¡La pastita de chocolate también! ¡Bien! ¡Anda! ¡Qué ricas! ¡Está muy rica! ¡Me los ha derretido! ¡Milla, mami! ¡Con el calor! ¡A que hace tanto sol! ¡Llega la primavera y empieza el calor! ¡Está muy rico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Te gusta el chocolate! ¡Estáis poniendo sucias, sucias, sucias! ¡Mamá, me limpias! ¡Sí! ¡Os limpio ahora! ¡Mira! ¡Yo también tengo sucio pelo! ¡Está el pelo sucio! ¡Aaah! ¡Ya te voy a comer la cabida con la mano! ¡Losas! Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo, darle a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Te esperamos! ¡Chau, chau! ¡Sonriplay!